Me gusta conmigo Sujo que la tora de peos se ha inventado Nostro mío que sos un preferido Y a mí me la mía no me voy a ganar Yo nací con otra cuando moré de su pata Sin tu vida suelta, pareces pa' me me acabo acá Y el techo conmigo te atreva No sé de pa' que me pongo a la puta Danza de casa con un super hero Quiero subir a la arena que al sur No me sento pa' que te atima que me hablo No me sento pa' que me pongo a la puta Y yo te lo pego, lo que te atrapan Si yo te a misano, no me va a ganar Y señor, pa' que me pongo a la puta Y yo te lo pego ¡O trazer a los chinos que nos temos, Juana, Lea, Ana Venga! No te lo pongo a la altura No me sento pa' que te atrapa Nuestro momento no te solo Quiero subir a la arena que a sur Con que se toga, caña, prima que a la hora No me gustan, no me gustan, no me gustan I forget what it is What it is, what it is, what it is You feel like my music You feel like this is what it is What it is, what it is What it is, what it is La moneda tiene algo Que me diga de sabor La moneda de azúcar Dime lo de azúcar No me prensa de azúcar Mi moneda, mi moneda Mi moneda de azúcar Dime lo de azúcar No me prensa de azúcar Mi moneda, mi moneda La moneda La moneda La moneda La moneda La moneda